Bestias corren por mi cabeza, me están matando Ya llegó el día de partir, de decirte a vos Me fue un desenlace al fin, mi vida se llevó Tus labios ya no busco, el beso de tus labios No habla de cuarto en cuarto En mi máquina del tiempo, sin parar de tu prisión Contra mis besos de amor, eres la bruja del mar Volar, los corazones solos, en su alma soledad Ah, sobre su boca un beso, en su alma posará Van a volar, con Zuna Nos va a salvar, un rayo de ilusiones Llegó el final, del ansia que subió